Para la parte del ensamblado, lo que hicimos fue conectar nuestro teclado matricial en el puerto 1, conectar en los siguientes puertos el RX y el TX a nuestro módulo. Ahí en más es el mismo circuito que hemos utilizado en la práctica 1, 2 y 3. Ya en el teclado escribiremos los números 1, 2, 3 y 4. Si a continuación escribo lo mismo, voy a botar una O. 1, 2, pondré un 5, voto una A porque es incorrecto. Ahora, escribiré lo mismo para que salga que es correcto. 1, 2, 3, 3, esta vez. 1, 2, 3, 3 y sale una O. Para crear el código, modificamos el que se nos proporciona. En la parte donde la columna ya está decodificada y ya tenemos el dato en A, mandamos a llamar la función guardar. En la función guardar tenemos un counter que inicia en 0 y determina qué dato estamos recibiendo. Entonces, al recibir el primer dato, vamos a pon1. En pon1 guardamos el dato recibido en el registro 0 y así va con el 1 al 4. Ya el quinto dato vamos a verificar, aquí se llama la función fecuna. En este dato vamos a verificar si ese dato es igual al primer dato que recibimos, ya que es la segunda serie de números. Si ese dato es igual, se regresa aquí y se espera que se reciba otro dato. Si ese dato es diferente, vamos a la llamada equivocada, a la función equivocada. La función equivocada simplemente manda la A al ESPUF. Si los cuatro datos son correctos, eventualmente se va a saltar hasta aquí y va a mandar una A al ESPUF indicando que la primera serie de cuatro dígitos fue igual a la segunda serie de cuatro dígitos.